Fernando Valenzuela para que nos aporte datos sobre la balacera que se suscitó ayer por el colegio americano, era muy poca la información que se tenía, algunos comentarios dados por gente que escuchó las detonaciones, los disparos, en fin, mucha preocupación, la zona tuvo problema vial también, entonces vamos con el fiscal para que nos dé detalles, ¿cómo estás Fernando? Buenos días. Muy buenos días Emanuel, en efecto la idea de la llamada es para precisar lo que ocurrió ayer, en el caso particular del colegio americano, afortunadamente el evento no sucede ahí, déjame platicar rápidamente qué es lo que pasó en Walmart, que está en Carrizal, hay un incidente en donde un elemento de la Fiscalía General del Estado enfrenta a dos personas con armas cortas que en ese instante de manera violenta le han roto los cristales a un vehículo y le están, se están forcejeando para quitarle un portafolio a un ciudadano, cuando lo observa, cuando lo observa esta persona que forma parte de mi escolta, que ese día precisamente estaba Franco, cuando él observa, él se baja y los enfrenta porque venía en la, él venía ingresando a Walmart, el vehículo recibe los impactos de balas y uno de los impactos pegada en la llanta, entonces en ese instante una patrulla de la policía estatal va dando, se va acercando, este elemento de la fiscalía le solicita el apoyo, la patrulla le da, lo persigue y es en frente del colegio americano en donde este suru color blanco donde se trasladaban los tres jóvenes de los cuales dos iban armados, abandonan la unidad, abandonan la unidad, se bajan del vehículo y abordan una combi con rumbo hacia Bosque de Saloya, el vigilante del colegio americano cuando observa que bajan de ese vehículo abandonado dos personas armadas, inmediatamente como una protección sugiere que se ingresen a los salones los niños y los papás, pero todo esto ocurre en la calle, no adentro del colegio, entonces como el vigilante da esa instrucción que es una instrucción correcta, luego surge una desinformación desde el interior que escucharon que había gente armada y algunos decían dentro del colegio, afortunadamente no hubo tal cosa, fue motivo de una persecución, Emanuel, derivada de un evento en Walmart, en eso de las 14 horas inicia ayer y el evento ocurre, el abandono de la unidad ahí frente al colegio americano es casi a las 14, 30 horas también de ayer. ¿Se logra dar con el paradero de los delincuentes? La información que tengo es que la policía les da una persecución hasta una curva en Bosque de Saloya, que tienen datos importantes de ello, la información que me dieron ya en el transcurso de la tarde es que estaban buscando en el área, no los tenían detenidos. Ahora, se suben a una combi, ¿no les da tiempo a la policía de atraparlos en ese proceso de que toman una combi y van en transporte público? No conozco ayer, no conozco bien si es un problema vial que les haya impedido a ellos, lo que sé fue, tampoco sé qué tan cerca venía la patrulla del Surublanco, esa parte, esos detalles no los tengo, Emanuel. Ahora, ¿los delincuentes, alguno fue herido? No, los impactos fueron al vehículo, ninguno de ellos resultó herido, fueron varias detonaciones que les hizo el elemento de la Fiscalía, pero no ninguno vio en el cuerpo de los tres jóvenes que iban al interior. Cuando tiró, aquellos inmediatamente se suben al vehículo y les siguió tirando, pero ya emprendieron la huida y por razón también de seguridad al entorno, ya no pudo el elemento activar más del arma para evitar algún daño colateral. ¿Este evento tiene que ver con el robo al cuentaviente que se dio ayer, a uno que le robaron 300 mil pesos o es un hecho aislado? Es un hecho aislado. Este evento tiene que ver con, bueno, también se trató de un cuentaviente, en efecto. O sea, retiraba dinero, retiró dinero y por eso le quitan el maletín. Hubo un retiro de dinero en una sucursal bancaria ahí de Walmart Carrizal. Para nosotros es importantísimo porque en esa sucursal a la víctima lo retuvieron más de media hora porque le dijeron que no había dinero. Y ahí es, tenemos, hemos venido trabajando sobre el tema de cajeros y cajeras. Genera sospecha que hayan hecho esperar a este cuentaviente. Así es. El monto, el monto se decía que era de alrededor de 300 mil pesos lo que había retirado, es el dato que tienen. Sí, es correcto, es correcto. Es un portafolio. Curiosamente, bueno, la víctima le dijo al elemento de la fiscalía, entre el coraje y el miedo, de que no tenía la menor duda de que esto pudo haber sido deliberado desde el interior del banco. Que había sido a propósito esa retención que le hicieron a él ahí, esperar más de media hora. ¿Nos puedes decir la sucursal bancaria para que la gente sepa? Prefiero guardarla para nuestra institución. Ahí, de hecho, son dos sucursales bancarias nada más que hay ahí. Bien, Fernando, pues yo agradezco los detalles. Aprovechando que estás en la línea, nos decías que te iban a entregar ya el peritaje del asunto del incendio de las unidades del Transbus. ¿Ocurrió siempre? Me tuve comunicación ya muy tarde de la noche, ya iba llegando aquí a la ciudad de Villahermosa, el director de servicios periciales. Que traía el sobre del resultado de, en el caso del Transbus, me dijo que el martes nos los habían pospuesto para el martes, porque había un dato que no les había convencido mucho al perito en explosivo y quería nada más precisar, y hasta el martes nos los dan. Pero sí, y trajo un dictamen de allá, en el caso de 14 de agosto, donde perdieron la vida los policías. Ignoro los detalles del dictamen, porque son sobres confidenciales que solo un servidor puede abrirlos y se dan en el transcurso de la mañana. Muy bien, entonces la información se tendrá hasta el próximo martes. Eso es lo que me comentó por teléfono anoche el químico Villegas, que es nuestro director. Bien, entonces, si se sostiene la versión de que la tesis de que este asunto del Transbus, del incendio, fue deliberado. ¿Eso se mantiene? Los peritos, tanto de la PGR como el nuestro, ellos coinciden en que no fue un accidente. Lo que se mandó a México era para determinar si esa muestra nos daba pruebas suficientes para saber el tipo de combustible que se hubiera empleado. Muy bien. Yo agradezco estos minutos, Fernando. Estamos pendientes. Te saludo. Muy buenos días, Emanuel. Gracias. Es el fiscal general del estado, Fernando Valenzuela. Deléitese con la tradicional e inigualable paz.